Y una nueva demanda fue presentada tras el colapso de un puente de la Universidad Internacional de la Florida y la familia de la víctima más joven de la tragedia rompe el silencio. Natalia Cruz tiene todos los detalles, escuchemos. Esa era la hija mía, mami, daba su corazón por mí, su hermana, le daba dinero a la hermana, cuidaba al papá. Cada día los padres de Alexa Durán se enfrentan a una dolorosa realidad. A mí me parece a mí que es una pesadilla, que me voy a despertar y que voy a ver a mi hija, pero no está. Y solamente encuentro a mi esposa llorando, haciéndome preguntas que yo no puedo responder. Esa pesadilla comenzó el pasado 15 de marzo cuando su hija de 18 años murió en el monumental derrumbe del puente peatonal de la Universidad Internacional de la Florida. Y llegué para ver la escena más horrible que un padre puede ver. El carro estaba todo aplastado. Yo no me he podido quitar eso de la mente. Buscando responsables, la familia decidió interponer una demanda por homicidio culposo contra ocho diferentes compañías envueltas en la construcción de este puente. Es indignante, es deliberado, es una completa negligencia hacia la seguridad del público, señaló el abogado Alan Goldfarb, quien está exigiendo daños punitivos por la muerte de la joven. Ahora que se pasó esto, yo no duermo en el cama. Me toqué en el sofá porque no viene para atrás y llévarme para la cama. Ella me llevaba a la cama. La jovencita estudiante de ciencias políticas de FIU y que soñaba con ser abogada, conducía su vehículo junto a su amigo Richard Humble. El joven que logró sobrevivir también presentó una demanda similar, elevando a nueve las querellas a raíz de la tragedia. El abogado de la familia indicó que también demandarán a la Universidad Internacional de la Florida, al Departamento de Transporte y a la ciudad de Sweetwater, pero para ello deberán esperar seis meses como lo requiere la ley. La familia Durán sabe que esto no le regresará a su hija, pero al menos, dicen, les dará cierto sentido de justicia por la muerte de Alexa. No hay nada que pueda compensar que nos pueda traer de nuevo la vida de nuestra hija. Nosotros lo que procuramos es nada más que justicia, acontabilidad y responsabilidad. Cabe comentar que logramos contactar a algunas de las compañías implicadas en la demanda y alegan que están cooperando con la investigación sin dar más detalles del proceso legal en su contra.